Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a estar viendo una pauta de Domestika. Domestika es una plataforma en línea en la que se dan cursos digitales. Esta pauta nos salió en Facebook y vamos a aprender cosas como retargeting, vamos a ver todo el landing page que tienen y el video, y además vamos a ver las maneras prácticas que podemos utilizar esta información para nuestros negocios y nuestros emprendimientos. Así que los invito a quedarse en este video. Perfecto. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Bueno, este ad nos salió en Facebook y es un retargeting. ¿Qué es un retargeting? Yo ya había entrado en la plataforma en algún otro momento y ya tienen mi base de datos, mi información, ya entro en una lista. Esta lista se hace por medio de la plataforma de Facebook, ya hemos hablado de ella, y lo que se hace es un público personalizado de personas que ya han entrado en una web. Digamos, en mi caso yo ya había entrado en la web de ellos. Entonces este ad en específico que estamos viendo es un ad de venta directa. O sea, me están enseñando los cursos, las oportunidades que yo tengo, las cosas que probablemente son de mi interés, me las está enseñando de una vez en el ad. O sea, no es un ad de reconocimiento de marca, de hola, mucho gusto, sino más bien es un ad de, hey, compre, porque usted ya entró en nuestra página web, porque usted ya sabe lo que ofrecemos, usted ya sabe lo que somos. Entonces esto es lo que tenemos para ofrecerle. Es un ad de carrusel, ¿ok? Este ad lo hacemos directamente en la plataforma, igual le decimos que es un carrusel y le ponemos diferentes fotos y cada foto, en este caso, lleva a un link, a un landing page específico de lo que estamos viendo ahorita, digamos, en el caso de financiación de drones con proyectos. Entonces, si yo le doy click a ese, me lleva directo a un video de ese financiación. Entonces, en este caso, el que me pareció como interesante fue el de marketing de contenidos para redes sociales. Entonces, simplemente lo que vamos a ver es un landing page en el que viene con un video, ¿ok? Este video es lo primero que nos recibe y vamos a verlo un toquecito, vamos a escucharlo. Hola, soy Reina Rodríguez, especialista en redes sociales y me dedico al desarrollo de contenido para marcas. Pues el escenario está increíble, eso es algo que Domestika se ha esforzado mucho, siempre tienen un escenario demasiado chiva. Son dos cámaras, una general y un plano medio. En esta era estamos expuestos a contenido digital y se ha vuelto muy importante que las marcas segmenten su contenido a través de las diferentes redes sociales. Básicamente, nos va a empezar a vender por qué el curso de ella es bueno. Entonces, nos va a decir cuáles son las problemáticas, cuáles son las necesidades que hay en este momento, por qué la gente necesita llevar este curso. También te contaré sobre el User Generated Content. Finalmente, hablaremos sobre la importancia del servicio al consumidor. Ok, básicamente está usando muchísima terminología, cosillas de que si vemos el video y no la sabemos, decimos, mmm, interesante, podría, podría aprender algo. Mucha de esa terminología es muy técnica, al final, este, está usando palabras en inglés que al final siento que sí, son como para que el video se vea fancy, para que el video se venda, pero al final es algo normal, como va a ser probablemente la historia de Instagram. O sea, el servicio al consumidor y el boosting, así como la optimización. Digamos, boosting, boosting es pauta, exactamente eso. Al finalizar el curso, habrás creado la personalidad online de tu marca, sabrás reconocer sus objetivos y los canales más adecuados. Ok, algo sumamente interesante de este video es que estoy 90, 95% seguro de que ella está leyendo. Entonces, hay una pantalla al frente, probablemente, y ella está con la pierna leyendo. Es muy interesante, es otra propuesta, es otro tipo de propuesta. Leer, me parece que es bueno, en ciertos momentos, como esto, es imposible de leer. Esto es espontaneidad, estamos viéndolo en vivo. Pero si en momentos como estos, que es pura venta, directo, y necesita llevar un guión, esto tiene un guión en específico, ella simplemente está leyendo desde un televisor. Entonces, listo, ahí ya fue como, bueno, listo, ya vi suficiente el video. Entonces, este, viene marketing de contenidos para redes sociales, aquí terminó. Y viene de comprar por 5,599, con un 78% de descuento, porque costaba 24,000. Esa es una estrategia muy interesante, porque si yo estoy entrando desde... Vean que, vean que no solo es la pauta, sino que también, una vez que llegamos al final del video, nos explicó las necesidades y por qué deberíamos nosotros de llevar este curso, cuáles son las problemáticas. Además, nos explicó los temas, se vendió ella como persona, y ahora estamos en el punto en el que nos están diciendo, bueno, normalmente eso cuesta 24,000 colones, pero está en 5,000, ¿ok? Ya en una pura entrada, no tenemos ni que bajar del landing page. No hemos ni visto el landing page. Ya nos está dando un descuento, y un muy buen descuento, 78% de descuento. Entonces, ya aquí vamos a empezar a ver un poco el landing page. Lo primero con lo que nos encontramos es de un resumen, básicamente, específico. 95% de valoraciones positivas, 4,617 alumnos, audio en español, nivel de iniciación, acceso ilimitado. O sea, básicamente, te doy un resumen. Lo primero que te doy es un resumen de lo que te vas a encontrar. Muy interesante ese botón de comprar para regalo. Está muy, muy bueno. ¿Qué incluye este curso, ok? Entonces, ya vimos, ya llevamos tres secciones de un landing page. Llevamos un video. Llevamos ahora un pequeño resumen de todo. O sea, las primeras preguntas que yo puedo tener, ahí está. En ese resumen. Y como tercero, ahora, ¿qué incluye este curso? Entonces, ahí viene un gran texto. ¿Cuál es el proyecto del curso? Ok, ¿a quién está dirigido y requisitos? Esa es una parte interesante. El marketing es 100% saber para a quién les estamos dirigiendo. ¿Ok? Entonces, cuando yo pongo en el landing page a quién está dirigido, eso crea, básicamente, sentido de pertenencia. O sea, si yo leo y digo a cualquier persona que tenga interés por mejorar su uso de las redes sociales por medio del contenido, ya sea para un producto, marca, empresa o persona, entonces yo digo, esto es para mí. O, esto no es para mí y me voy. ¿Ok? Pero, este, el a quién está dirigido segmenta y hace que el que realmente dice, eso es para mí, compre. Requisitos. Bueno, ya encontramos otra parte. Este, ahora, ahora tenemos otra sección que es a quién está dirigido. Requisitos. Conocimientos básicos de redes sociales. Ahora venimos con las valoraciones. Las valoraciones, las reseñas, es de las cosas primordiales que tienen que haber en un landing page. ¿Por qué? Estamos en un momento en el que de un 100% de las compras, un 20% lo ven en redes sociales. O sea, porque lo ven. Otro 20% es porque, este, tradición comprar. Y un 60%, un 60% es por recomendación. Y ahora, en este momento, la recomendación no está siendo tanto de boca en boca, sino está siendo por, o sea, digitalmente estamos hablando, está siendo por valoraciones, por reseñas. Yo cuando entro a Amazon, yo lo primero que voy a ver son las reseñas en un producto. Yo no compro productos y no voy a las reseñas primero. Pero, igual acá, o sea, ver lo que piensa otra gente, ver lo que dice, si les gustó o no les gustó, qué vieron del contenido, es lo que me hace a mí confiar. Entonces, por eso las reseñas siempre son muy importantes en un landing page. Un curso de Reina Rodríguez, nos habla un poquito más de Reina. Y ahora sí, los contenidos. O sea, algo que quiero que vean de este landing page es que este landing page es largo. Este landing page, y probablemente, tal vez ni siquiera es un landing page. Probablemente es una sección, una página de la página web en la que ya está lista. Lo usan como landing page. Este, pero muy interesante que es una página larga. Y eso es algo que he visto como poco a poco he visto eso, que entre más largo, mejor. Es muy interesante. Obviamente, con secciones diferentes, ¿verdad? No vamos a repetir lo mismo. Pero sí he estado viendo que eso es muy bueno porque siempre queremos bajar más y ver que nos convenzan un poquito más. Si la página es muy corta, no es convincente, no es de confianza. Pero si seguimos bajando y seguimos bajando y vemos más información, porque lo que queremos es mucha información para convencernos. Entonces, cuando llegamos ya abajo y llevamos 15 minutos viendo y viendo y viendo y podemos llegar y tomar una decisión. Y decir, bueno, me gustó, voy a comprarlo. O bueno, me gustó mucho, pero lo voy a comprar después. O no me gustó, ¿verdad? Entonces, esto es algo que he estado viendo en los landing page. Ahorita lo que estamos viendo son los contenidos. Ahora nos está hablando un poquito de Domestika. Hasta ahora Domestika se está vendiendo. Claro, la plataforma tiene que brindar confianza también. Entonces, aprende a tu ritmo. ¿Cuáles son los pluses que tiene la plataforma? Da la mano al profesor, profesores expertos, nos da un certificado. Preguntas frecuentes. Está muy bueno tener unas preguntas frecuentes. ¿Qué son los cursos online de Domestika? ¿Cuándo empiezan y cuándo acaban? O sea, preguntas frecuentes. Y al final ya nos venden otros cursos que les pueden interesar. Esto sería la pauta de Domestika. Espero que les haya gustado este video. Los invito a compartirlo con alguien que pueda servirle y que puedan aprender. Y ojalá ustedes también puedan implementar esto que acabamos de ver. O sea, para mí Domestika tiene en puntuaje un 9. Entonces, un 9 es demasiado bueno. Siento que si ese curso hubiera sido para mí, yo siento que es un poco básico. Pero si ese curso hubiera sido para mí, lo hubiera comprado. Porque también tiene una muy buena oferta. 5,000 colones realmente son 10 dólares. No es nada. Entonces, para un curso tan grande y tan bien hecho, está muy barato. Entonces, ya tiene un enganche. El 78% de descuento creo que es un gran enganche. Entonces, ahí les dejo este video y ojalá lo puedan compartir. Muchas gracias por estar viéndolo. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video